No hablamos solo de algo que pueda haber ocurrido hace 3, 4 o 5 años. Es que en la rueda de prensa previa a que se conocieran los resultados electorales, Bukele ha tenido dos episodios en los que se ha enfrentado a algunos periodistas y sus respectivos medios. Bueno, estamos en España, así que comencemos con uno de los medios de este país. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Bueno, su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si digo eso. Tendría que... New York Times. Vale, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha asegurado que están buscando sustituir la democracia por algo nuevo. Fuente, el New York Times. ¿Cuál ha sido la respuesta de Bukele? Esta.